Y de las infraestructuras municipales, que estábamos hablando, a las infraestructuras más domésticas, más propias, más nuestras, a nuestra casita. Y si tiene jardín, mejor que mejor, porque hoy, si tuviéramos que ponerle un título a este espacio, diríamos que nos los vamos a llevar al jardín. Con Marentu, y haciendo un poquito de homesteading. Marentu, buenos días. Muy buenos días. Estamos encantadas hoy de disfrutar con nuestro jardín. Bueno, jardín, trocito de huerto, trocito de tierra o algo que tengamos al aire libre. Que tú ya sabes que nosotras nos amoldamos a lo que tenemos. Con lo que haya, algo se hará. Y quien no lo tenga, oye, que lo va a echar de menos después de las ideas tan prácticas, económicas y sobre todo reales, que nos vas a proponer para aprovechar ese trocico de tierra, que a veces no es ni el trocico de verde, porque el verde ya lo vamos a ir poniendo poco a poco. O no, u otros colores. Esto se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Eso es lo que vamos a intentar. Sobre todo, darle vidilla a ese espacio y hacerlo funcional. Porque es verdad que, con independencia de su tamaño, los espacios al aire libre son capaces de recargar nuestra energía, de hacernos vivir buenos momentos y, sobre todo, de hacer que una vivienda sea mucho más atractiva si nuestra pretensión es ponerla en venta o en alquiler. Así que vamos a proponeros un recorrido por esta inspiración para hacer que estos jardinquitos o estos trocitos de tierra tengan ese atractivo que tanto nos gusta. Yo les voy a contar un secreto. Siempre lo hago. Luego me riñe cuando ustedes no nos oyen. Pero les cuento las cosas intrínsecas. Para preparar esto, me dice, me he colado en más de 40 jardines para tomar ideas de lo que sí y de lo que no. Porque les he visto también bastante feos. Y yo decía, ahí haría esto, ahí haría lo otro. Y digo, bueno, pues quédate con lo bueno y sírveselo en bandeja a nuestros oyentes. Sí, además es que es un poco ya de deformación profesional. Cuando vamos a algún sitio chulo, algún restaurante nuevo, yo qué sé, o exploramos algún tipo de jardín, en este caso, o de terraza, lo que hacemos es echar el ojo. Echar el ojo, hacer fotos y luego trasladarlas a los oyentes para que las puedan reconvertir y llevarlas hasta su casa. Yo lo único que le pedía cuando me dice, me he colado en jardines, decía, por favor, que sea legal. Tú llama primero, pide permiso, no vaya a ser que tengamos que ir a buscarte a la comisaría y te dejen hacer la única llamada para hacer este espacio, no. No, por Dios. Todo por lo legal. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Vamos a potenciar y a dar personalidad a esas zonas externas, a nuestros jardines. Bueno, pues si te parece, fíjate, vamos a empezar por los bordes, por todo alrededor del jardín, con lo que linda la verja o la pared que lo delimita. Porque llamar la atención sobre los elementos que llegan al límite de nuestro pequeño jardín es una muy buena idea para hacer que todas las miradas se centren en aquellos puntos. Entonces, si nuestro jardín es pequeño, lo que vamos a hacer es realizar ese allanamiento para que la mirada se vaya lo más lejos posible. Vamos a pasar por alto las dimensiones que tenga y vamos a fomentar, como decimos, los límites. ¿Con qué? Pues con alguna maceta alta, con algún jardín vertical, con algo que tengamos, que lo pongamos hacia arriba, ¿vale? Que crezca hacia arriba, alguna enredadera. Algo que nos lleve la vista hacia lo más lejano que tengamos en nuestro jardín. Vale. Esto viene muy bien, sobre todo en adosados o en algalos que tienen un trocito de verde pequeñín, pero que nos gustaría que fuera o que pareciera más grande, ¿no? Más grande. Potenciamos los bordes y ese efecto óptico lo consigue. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Qué más ponemos? Pues más ideas, quiero. Bueno, pues los parterres son una idea fantástica. ¿Por qué? Pues porque los podemos personalizar. Si es un pequeño parterre con plantas de distintas especies y de distintos tamaños, lo que va a hacer es que va a aportar al jardín un elemento con un carácter propio, muy nuestro. Eligiendo, tenemos que eso sí, tener un poquito de vista a la hora de elegir las flores y los arbustos para que creen ese espacio que nos provoque un efecto visual que a nosotros nos resulte agradable. Si nosotros vamos a estar cómodos en el jardín, es lo que vamos a transmitir a nuestras visitas y a nuestra gente que venga. Y además de eso, sí, como decíamos al principio, lo que pretendemos es enseñar un jardín para que esas personas que vayan a ser posibles vendedores o moradores de esta casa ya se vean allí en el jardín, ya se encuentren cómodos y con estos parterres personalizados lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Lo que pasa es que hay quien no le gustan las plantas. Ya no que no le guste, sino que dice, es que para lo que estoy en casa o que no tengo mano para ellas, ¿hay otras opciones? Claro, claro que sí. Mira, por ejemplo, ¿te imaginas las piedras estas redondas, blancas, que ocupan mucho espacio en el suelo? Pues esto nos vale para tapar la tierra. Si tapamos la tierra, es verdad que sí que podemos plantar alrededor de estas pequeñas piedras, pero si no queremos hacerlo, estas piedras son las que nos hacen de suelo muy bonito, porque más allá de la vegetación podemos emplear estos distintos materiales a la hora de diseñar un pequeño jardín para que luzca más hermoso y sobre todo, que si lo tenemos descuidado, vamos a taparlo. Si lo vamos a tener con las plantas medio secas o que están así, que crezco que no, es mejor quitarlas y poner las piedras que decimos en todo el suelo. Por ejemplo, una madera también es una manera de potenciar el suelo con trabillas de madera o con estas piedras, pues combinándolas con la madera, con un poquito de cesta artificial. Es decir, si no tenemos la tierra preparada para plantar, vamos a taparla. Piedras, madera. La madera da muchas posibilidades. La madera dentro de un jardín, depende qué tipo es de madera también, porque ahora la variedad es enorme, pero no solo es un recurso estético, es que se puede hacer casi de todo, ¿no? Sí, porque además la calidez de la madera, nosotras siempre la fomentamos, nos parece súper chula. Y además nos invita en la vegetación a que esta combinación de colores nos confiera ese jardín tan armónico que buscamos. La madera nos sirve también para delimitar con pequeños jardines, con jardineras, lo que queremos en nuestro jardín. Es decir, podemos plantar, ¿qué te digo yo? Un trocito de flores blancas, delimitamos con madera. Un trocito de flores rojas, otro trocito de madera. Podemos jugar, hacer cuadrados, hacerlo de manera redondita. ¿Con qué? Con estas mini verjas que son de madera que salen a partir del suelo, por supuesto. Las podemos encontrar de varios tamaños. Si las plantas son más altas, evidentemente pondremos una madera más elevada. Y si no, con las chiquititas podemos jugar con ese trocito como si fuera una alfombra, un poquito más grande en el suelo para delimitar por dónde vamos en el jardín. Me gusta, me gusta. Antes has hablado de jardines verticales. En el primer punto, cuando hablabas de potenciar un poco los bordes, yo le he dado como que sí, pero me gustaría que profundizaras un poco más, porque ¿cómo hacemos un jardín vertical? A ver, el ingenio es fundamental a la hora de diseñar los espacios, porque en los jardines donde los metros no son demasiado generosos, lo que tenemos que hacer es poner un jardín donde se pueda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues apostar por alguna composición vertical para añadir un toque de encanto a esa escena sin tener que sacrificar un solo centímetro extra en el suelo. ¿Cómo se hace un jardín vertical? Pues lo más sencillo es comprar los hechos. Si son artificiales, casi mejor que mejor, porque son más difíciles de cuidar, más que nada porque las plantas que se plantan en vertical son unas plantas determinadas, por supuesto. No todas nos valen. Entonces, para delimitar el espacio de un jardín, siempre que nos dé un poquito de sombra, nosotras recomendamos que sea algo artificial. Y si no, pues lo que decíamos en otros programas, se pueden hacer, claro que sí, con malla, se pone la tierra, se hace una impermeabilización, pero es un poquito más difícil. Entonces, lo que pretendemos en este caso es aparentar que nuestro jardín siempre está verde y para eso nada mejor que un jardín vertical artificial. Ya llegará el verano, ya llegará la temporada estival y haremos programas de estos de truquis, de do it yourself. Hazlo tú mismo con tus manitas que para que tienes verano y tiempo libre, ¿a que sí? Y quizás no se lo dediquemos a esto, a posibilidades para hacernos un pequeño jardín vertical. Pero has dicho algo que es muy importante, el elegir las plantas adecuadas. No todas valen ni en el jardín vertical, ni en el horizontal, ni en la vida. Claro. Eso lo mejor es recurrir a un profesional, acercarnos a un vivero y que nos ofrezca las plantas más adecuadas para cada terreno. También es verdad que no es lo mismo plantar una maceta o plantar algo en el suelo que le va a dar el sol todo el día, que hacerlo entre sol y sombra, que las que más agua necesitan, las que menos. Hay que tener un poquito en cuenta todo el entorno donde vamos a plantar. Si tenemos cerca un estanque, si el agua por la que vamos a pagar para regar nos viene dada por una fequia. Es decir, todos esos valores hay que tenerlos muy en cuenta y sobre todo para no gastar más de lo esencial a la hora de tener nuestro jardín. Claro. Y sobre todo, atendiendo también al tiempo que tenemos para dedicarle. Yo te digo que soy muy de cactus porque no necesita mucha atención. No sé si son un recurso decorativo bonito, feo, aceptable o no. Además tiene mucho encanto, sí. Y a colación con lo que decíamos del agua. A ver, el agua, por supuestísimo, es un bien que no debemos desperdiciar ni un poco. Pero no nos tienen que espantar las espinas de los cactus porque los cactus son una especie más que recomendable para nuestro jardín. Y es que al margen de su resistencia, bien combinados, pueden dar una vida súper chula con composiciones que bien podrían pasar por auténticas obras de arte porque todos sabemos que especies de cactus hay infinidad. También es verdad que tenemos que tener en cuenta si tenemos niños en casa, si hay mascotas, pues eso decimos un poquito apelar al sentido común y ver nuestras necesidades. Si tenemos nenes pequeños no vamos a poner un cactus que tenga unas pinchas súper enormes y súper fuertes. Pues vamos a buscar algún cactus de estos que tiene como una especie de pelillo por encima que ni siquiera, que es bastante inofensivo. Y sobre todo también protegerlo. Si hay mascotas o nenes en casa lo vamos a proteger, pues, lo que decíamos antes. Con una especie de vergita o le podemos poner una mallita alrededor con alguna enredadera. O sea, algo que nos haga sentir que tenemos esos cactus y que nos gusta lucirlos, pero, por supuestísimo, evitando cualquier peligro. No sé qué tienen los cactus, que es verdad, los perretes van directos a ellos. Les encanta escarbar hasta que los sacan y luego se pinchan. Y luego ya tienen la tarde liada entre la nariz y la lengua. Claro. Bueno, también podemos ponerlos, no sé, en una maceta súper alta. Claro. ¿Ponemos o no ponemos macetas en el jardín? Mira, ahora que lo digo. Mira, podemos poner macetas. Además, cualquier objeto puede resultar una maceta. ¿Ah, sí? Si quieres, en el programa que hagamos de Hazlo tú mismo, de cara al verano y de cara al jardín, lo vamos a explicar. A ver, una bota vieja, ¿vale? Pues la podemos rellenar de tierra y plantar alguna macetita que caiga y hacemos una cosa en la mar de mona, por ejemplo, ¿vale? Es verdad que sí, alguna caja, algún camión de los niños que ya está, que le falta una rueda, pues lo de arriba, el volquete, lo podemos utilizar como maceta divertida. Así también les hacemos a ellos partícipes para que practiquen el arte de la jardinería y sobre todo que ya inculcarles desde pequeñitos el amor a la naturaleza y hay que cuidar todas esas plantas. Y si podemos hacer un pequeño huertito en nuestro jardín, pues mira, todavía mejor. Y que no tenemos jardín, pues unas tazas de estas de Mr. Wonderful que te regalaron y no usas, las hacemos unas macetas de plantas de las que se utilizan en la cocina y te la pones ahí en la ventanica de la cocina que por lo menos, pues una alegría te da, ¿no? Y las usas. Así es. Tenemos que echar un vistazo a esa página web de Marentu que tiene estas y otras ideas. No se crean que me la he inventado yo, que es de ellas, ¿eh? Es que ahí tienen la puesta en escena de todo esto que contamos. Pero bueno, luego se los recuerdo que vamos a seguir adelante. Con mis dudas acerca de los jardines, ¿le ponemos fuente o no le ponemos fuentes de horteras? Aunque luego dicen que las horteras vuelven a estar de moda. Podemos incorporar una fuente al jardín porque la incorporación de este trocito de agua es una de las ideas fantásticas que queremos proponer si estáis pensando en diseñar un área verde, porque la gran variedad de modelos y materiales hacen que resulte difícil no dar con esa pieza perfecta para todo tipo de jardines. El agua, pues siempre decimos, nos da vidilla, nos ofrece una posibilidad de frescor, nos relaja. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta las medidas de nuestro jardín, si tenemos una toma de agua cerca o qué podemos hacer para que esa fuente sea lo efectiva que la necesitamos. Ajá. Hablando de agua, si tenemos, no un jardín, un superjardín con estanque y todo, ¿cómo hacemos o lo podemos, si tenemos una gran zona de terreno, ¿cabría la posibilidad de hacer ahí un estanque? Claro, claro, lo que pasa es que lo que tendremos que hacer es limitar los espacios, porque si tenemos un jardín amplio, lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, la zona más próxima de la casa no le vamos a poner ese agua o ese lago. Lo ideal es que en el punto exacto donde confluyan varios espacios, hacerlo como si fuera una especie de limitación, ¿vale? Entonces, podemos plantar una serie de plantas pequeñitas a un lado, delimitarlo con ese laguito, por ejemplo, y al otro lado, pues, unas plantas más altas o lo que hablábamos de los cactus. La composición con una personalidad propia siempre nos lleva a un buen término y unas flores de colores llamativos con un murito de piedra o un cambio en los materiales empleados en el suelo será suficiente para que esto nos resulte la más atractivo y agradable. Ajá. Florecillas, delimitamos espacios y con pasillos, sin él, lo vamos saltando entre unas y otras. Sí, 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 mira, podemos hacer un pasillo de flores, por ejemplo, porque las plantas trepadoras son ideales para los espacios reducidos o lo que es lo mismo, es una idea fantástica para crear un diseño en un jardín pequeño aprovechando todo el espacio, en este caso, en altura. Podemos colocar unos alambres, claro, con un soporte, unos alambres para que nos haga una especie de pasillo por encima y plantar estas trepadoras con florecitas pequeñas que no pesen demasiado, eso sí, porque si no se nos vendrá abajo enseguida nuestro pasillo y eso no queremos. Y si no, podemos instalar unos alambres en la pared para que la planta vaya trepando, por supuesto, y nos cubra toda esa pared. Ajá. Me quedo con los jardines grandes, ya que empezamos con los pequeños y dando opciones y alternativas y de vez en cuando das pinceladas al respecto. Vamos a por esas casas que tienen, afortunadamente, una gran zona alrededor, ¿no?, de tierra y hay que aprovecharla, hacerla bonita y darle esa personalidad. Hemos limitado los espacios, le hemos puesto ese gran estanque, si tenemos la posibilidad de hacerlo, sus pasillitos de flores, pero ¿qué tal un rinconcito especial? Sí, porque siempre podemos crear una zona íntima en el jardín, una zona romántica, una zona de relax, y para eso necesitamos crearlo en un sitio que esté un poquito alejado de lo que es el bullicio del jardín, ¿vale? Lo que podemos hacer es crear, por ejemplo, una zona techada en forma de pérgola o de cenador y le dará al jardín un encanto singular, porque lo vamos a crear como un espacio para ocasiones especiales. Y qué mejor ocasión que un miércoles por la mañana, por ejemplo, que no buscamos nada extraordinario, sino el extraordinario lo vamos a hacer nosotros. La idea es contar con ese espacio íntimo que nos resulte lo más agradable posible para quienes apuestan por disfrutar de esa zona exterior, en la mejor compañía, por ejemplo, o nosotros mismos con un buen libro, a mí que me pique lo demás. Claro que sí, no es el lugar de las celebraciones, no es tengo este rinconcito para usarlo dos veces en la vida y acordarme, sino el de vacío, ¿no? Me voy con mi libro, me voy con mi música, me voy sin nada a cerrar los ojos y a escuchar la naturaleza. ¿Cómo me gustaría a mí? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no tengo ni jardín pequeño ni jardín grande, que yo soy urbanita, que soy de las de vivir en el centro de las ciudades. Aún así, creo que es porque no sé cuidar las plantas y aunque me gusta la naturaleza, pues no me ha dado Dios mano para ellas. Sí, bueno, pues entonces vamos a recurrir a las plantas perennes. Ah, bueno. Porque si quieres que tu jardín luzca perfecto todo el año, lo interesante es recurrir a estas plantas. Son unas plantas que podemos repartir por el suelo y por las paredes también. Nos llena de verdor cada rincón y nos da esa vida que necesitamos que siempre esté fresca, que siempre esté activa. Esta atmósfera envolvente que buscamos es una manera seductora de hacer que nuestro jardín siempre esté en un top 10, ¿vale? Que estas plantas siempre luchan de una manera viva, ¿vale? De una manera sana. Y para esto buscamos estas plantas perennes. Es verdad que muchas de ellas no tienen flor, por supuesto, porque la flor es algo temporal de las flores. Y tenemos ese verde, pero hay tantas tonalidades de verde y tantas maneras de proponer al jardinero o a la gente del vivero que nos haga una composición de plantas perennes que, vamos, nos va a resultar súper, súper atractivo de todas las posibilidades que hay. Fíjate que estoy buscando yo plantas perennes aquí en el ordenador que tengo delante porque digo, es que solo me... Estabas hablando y digo, sí, plantas perennes, el ciprés, el pino, y yo no quiero llenar el jardín de cosas que al final me suenan muerto. Claro, de paroles tan grandes. ¿Qué más plantas perennes puede haber? Pues de las pequeñitas, hay un montón de... Sí, hay un montón de ellas. Las que solo tienen hoja, por ejemplo. Hablábamos de estas plantas que parece que tienen las hojitas rellenas, ¿vale? Que aquí en Alicante muchas veces decimos que es una corriguela, que son plantas de estas que... Sí, de hoja carnosa. Eso es, las hojas carnosas, estas son unas plantas perennes que no necesitan mucho cuidado, que crecen un montón y que las podemos utilizar para nuestro jardín sin ningún problema. Yo me estoy apuntando todo, hago los deberes cada vez que nos dais ideas. Muy bien. Diez plantas perennes que aguantan sol y sequía, equinacea, verbena, romero, lavanda, salvia, cubreterrenos, vinca, sedum... Oye, que es que me está hasta oliendo bien, no es solo que no las tenga que cuidar y que van a estar todo el año, pero es que menú las plantas. Claro, en el programa que hicimos, que me parece que al final hicimos dos porque teníamos un montón de posibilidades dedicado a las plantas y que lo efectuamos así para que, según las necesidades de cada uno, quien esté más tiempo en casa, quien tenga más tiempo para poder cuidarlas o quien no, simplemente que las riegue de vez en cuando cuando corresponde y ya está. Entonces, vamos a utilizar el sentido común para que eso sea lo menos... ¿Qué te digo yo? Que no nos suponga una labor especial el hecho de cuidar las plantas, a no ser que nos apasione, que hay muchísima gente que le relaja un montón cuidar las plantas y todo. Pero para los que somos un poco más funcionales, no tenemos que prestar esa atención todo el rato de si voy a podar, si esta necesita el cuidado especial ni nada, ¿vale? Vamos a tenerlas súper bonitas, pero que tampoco nos quiten excesivo tiempo. Si no nos apetece, eso sí. Me quedo con todas las propuestas y las opciones que has dado y con la última, que es eso. Todo lo he hablado en programas anteriores, que ustedes también lo tienen a disposición a través de los podcasts, que los recogen también en su web, www.marentu.es. Vamos a disfrutar ahí de las imágenes, de todo esto que nos dicen, de modelos, figuraciones, simulaciones, consejos, asesoramientos, todos estos programitas que miércoles a miércoles les vamos ofreciendo, descuentos y promociones y muchísimo más. Así que para lo que se nos haya quedado en el tintero, los reinvito a vuestra web, con vuestro permiso. Hombre, por supuesto, nosotras encantadas. Que todos aquellos que les apetezca pasarse por la web, seguro que encuentran algo que les apetece aprender, volver a escuchar, o si necesitan alguna cosita para la casa, pues algún descuentillo, seguro que hay. Marentu, siempre un placer hablar con vosotras. Creo que vamos a pasar un verano de escándalo, de auténtico lujo. Así que te espero por aquí en siete días, el próximo miércoles. Un beso y sé feliz. Otro para vosotros. Un besito muy fuerte. Gracias. Hasta luego.